pases con la pica de delante hacia atrás la pica empieza en la cadera y termina en los lumbares sin doblar los codos movimiento controlado a una velocidad normal sin partirnos por la mitad y sin tener que hacer cosas raras para que la pica vaya a los lumbares que la pica vaya a los lumbares y que la pica vaya a los lumbares y que la pica vaya a los